Chau, 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 con Tami Bravo Un show es mi show, con Tami Bravo En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Yo bailo salsa, yo soy, o sea, me encanta la salsa Pero cantarla es muy diferente a bailarla Y eso lo viví el día de hoy A pesar de eso me sentí excelente Siempre busqué divertirme Y creo que lo logré Mira Andy, bien claro Quédate con tu reggaetón porque la salsa la traigo yo Porque la salsa la traigo yo No sé si vuelvo a verte después No sé que de mi vida serás Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad Bueno me sentí muy contenta en el reto salsa Es un género que me gusta mucho Lo vengo cantando desde hace años Y bueno, me lo disfruté muchísimo Gracias al jurado Gracias a mis compañeros Gracias al equipo de producción Un saludo a todos Y de verdad que muy contenta por este reto Mi respeto a todos ustedes Gracias Yo soy la gringa So here we are The song is very near and dear to mi corazón I think I did okay with the Spanish It was very Muy difícil para mí Porque I did my best And I know there were a few words That I kind of fumbled on But I think that for the most part I got most of it right And so I think it was a pretty good performance And I hope that everybody enjoyed And I'm excited for the weeks to come Hoy voy a verte de nuevo Voy a envederme en tu ropa Sosurame tu silencio Cuando me veas ciega Hoy voy a verte de nuevo Voy a gralar tu tristeza Como se hacer una fiesta Hasta que este amor crezca más Hoy sigue feliz como una lombriz Porque por fin hice la tarea La vez pasada me fue mal Pero muy, muy, muy mal Creo que hoy ya lo hice muchísimo mejor Tuve energía Me quité hasta los zapatos Ay, me gustó, me gustó este reto Vamos a ver qué nos pone en la próxima Bueno, si es que sigo Yo creo que sí Y Pedrito Sí tengo marido Y día 2 Bueno, me acabo de dejar del escenario Y todavía estoy temblando, emocionada Esto es una mezcla de emociones Que ni yo misma puedo explicar Pero aquí estamos todos de sorpresa A la expectativa A ver qué nos sorprende Qué llega, qué no Unos tienen por ahí bailarines Así que bueno Ya veremos cómo se desenvuelve todo Les mando muchos saludos Muchos besos Escarchi Brillantina Que siga el show El reto salsa a mí me encantó Porque es un reto El cual yo me he preparado desde pequeño A mí en Guatemala Me solían llamar el niño de la salsa Y esta canción que he cantado Se la quiero dedicar a mi madre en Guatemala A mi padre Y a mis dos hermanas Que las amo con todo mi corazón Mónica y Wendy Aunque fingas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Ni un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Y a Juan Ile Gracias a Dios Recibí muy buenos comentarios de los jueces La verdad es que no me esperaba esos comentarios Porque es que bueno Estaba tan nervioso Yo dije bueno Que salga lo que salga Aquí voy A Juan Ile Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal A Juan Ile 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 No le metas a mi monja Que yo también me sé de eso A Juan Ile A Juan Ile ¡Aguanile! 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 ¡Mai, mai! Oye, todo el mundo reza, que reza, porque te acabe la guerra En el honor de esta noche, déjenme decirles que es un empate Y son los ganadores Madeleine Lane y Carlos Salazar Con la de ella está mi bravo y un elemento curado Pero a quien que va a ganar, se llama Carlos Salazar Lien Rogas Lien Rogas, retorna a la competencia Y Andy, Andacan nos acompaña El amor, siempre los hemos tenido Demostrar tu talento ya va a comenzar El show es mi show Y no tienes que cantar Vivirte en la experiencia ya va a comenzar El show es mi show, 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 show Contra mi bravo Bravo, bravo Yo, 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 yo Contra mi bravo Bravo Con tu talento todos disfrutamos Más que una competencia Es un gran oportunidad Mucha adrenalina al actuar No lo dudes, no lo pienses, vete ya Solo tu talento debes demostrar Y el curado ya empieza a evaluar Tu destreza y capacidad Todo el mundo aquí se motiva Al verte te monta una Al verte te monta una Al verte te monta una